Gracias por ver el video. No, alto. No quiero oír más. Es que Bernard de Contabilidad quiere saber de ti. Nada bueno viene después de la frase Bernard de Contabilidad. ¿Y qué si su nombre fuera Steve? ¡Auch! Cuando empezábamos a ser amigas, Widow. Yo pensé que eras mucho más que un escudo. Pues también soy muy buena bailando. ¡Buen golpe! ¡Guau! ¿Qué? ¿Me tienes miedo? ¿También ves eso? Capitana Carter, la soldado perdida en el tiempo. Tú has sido elegida.